Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo flash de noticias, o una noticia flash, como quieran llamarle. ¿Cómo andamos, Brunín? ¿Cómo andas, señor Ale? Sí, una noticia flash, pues una sola. Estamos tratando de meter noticias que salgan en el momento y hacer videítos rápidos para no dejar cosas importantes por fuera. Y lo que nos enteramos hoy o en estos días es que va a salir una nueva película de Metalocalypse. Esto que originalmente fue una serie animada, y bueno, después vino en películas una banda que salió a raíz de eso. La banda ficticia de eso terminó siendo real. Una serie que estaba muy, muy buena. Sí, de la serie hablamos un poco en el shortcast de los documentales y películas. Estuvimos hablando un poco ahí. Sí, la mencionamos. La mencionábamos. Y bueno, lo que había pasado era que esto como que se frenó hace unos 10 años, donde había salido una película de cierre en su momento. Y un musical. Y un musical. Fueron cuatro temporadas y una película musical que cerró toda la historia. Ahí va, ahí va. Y bueno, ahora parece que 10 años después le van a dar un cierre definitivo a toda esta saga con una nueva película que se va a llamar Metalocalypse Army of the Doom Star. Una película animada que va a salir directamente en Blu-ray y en digital. O sea, no va a pasar ni por cine ni por plataformas de streaming, aparentemente. Derecho, vieja escuela, formato físico o para bajártela con un código ahí digital. Mira. Sí, esto va a salir el 22 de agosto y además va a ser todo junto. O sea, va a ser esta película, va a salir un nuevo álbum de la banda ficticia, esta Dead Clock. El Dead Album 4, obviamente. Dead Album 4. Ahí va. Que bueno, obviamente son todas canciones originales nuevas. Y además de ese álbum va a salir otro álbum que va a ser la banda sonora de la película. Claro. Aparentemente son canciones diferentes. Así que... Claro. Una panzada. Y gira. Sí. Y una gira que... Y gira. Una gira por, no sé si creo que por Estados Unidos, ¿no? Por Estados Unidos que comparten con Babymetal. Con Babymetal, sí, sí. Una mezcla extraña, pero capaz que tiene sentido, yo qué sé. Son dos cosas... Tiene sentido. Tiene sentido. Porque Dead Clock, obviamente, tiene a ver... Toda la idea de Dead Clock en Metalocalypse es una sátira, es un... Es humor, pero no es tampoco el humor en plan nanowar o en plan Steel Panther o esas cosas que se ríen de sí mismos, sino que Dead Clock como que siempre se tomó en serio a sí mismo, ¿no? Y la serie también se la tomaba muy en serio a sí mismo. Una serie que... Que la idea era que Dead Clock era como una súper banda, súper importante, que era una de las economías más grandes del mundo, que tenía un ejército, que su disco nuevo iba a ser mover toda la economía. Era como algo muy divertido, muy cómico. Y no sé si será que ahora las cierran o las continúan, porque en realidad la historia ya estaba cerrada alguna película anterior. Sí, yo tengo entendido que va a ser un cierre porque esto, digo, no. Es como algo contenido, ¿no? No es una serie nueva que se anunció, no anunciaron más nada después de esto. O sea, es una película, álbum y gira y capaz que lo que pueden seguir es a nivel banda, que la banda siga girando, sacando cosas. A nivel banda, muy imposiblemente, sí. Muy imposiblemente. Estás viendo, ahí estoy compartiendo el artículo que publicamos hoy en la página, donde pueden tener información extra sobre la película, el póster. Ya está el tráiler. Ya está el tráiler de la película, hay un link de reserva donde ya pueden reservar el álbum y la película. Lista de invitados que van a aparecer en la película. Hay un montón de invitados del ambiente del metal, como siempre está King Giamond, Takir Hammett. Bueno, actores famosos también. Está Mark Hamill, que es Luke Skywalker, haciendo voces en la película. Está Scott Ian de Antrax, Emily. Sí, sí, un montón de figuras tanto del cine como del metal, ¿no? Acá tenemos la portada de la cajita, muy prolijita, muy linda. Y un tráiler que lo miré hoy y está como bastante épico, ¿no? Es como que la trama es un delirio de eso de que el loco tiene que escribir una canción como para salvar al mundo o algo así. Pero es que siempre tenía esos delirios. Era gran parte de la idea de Deadlock era eso. Eran cosas épicas, súper épicas, por razones terrenales de lo que sería una banda, pero que ahí dependía el mundo de eso, ¿viste? Un show de Deadlock podía salvar al mundo de vaya uno a saber qué. Eran esas cosas tan buenísimas y que fue agarrando éxito con el tiempo, con la temporada. De hecho, a partir de la temporada, 3 empezás a ver que tiene sponsors grosos como Marshall o marcas importantes, fue tenido mucho éxito. Y es muy divertido, una banda que vendría a ser Melodette. Sí, es una especie de melodic death metal con también su componente paródico, ¿no? Porque digo, vos mirás las letras y son un caga de risa, o sea, no es para tomárselas en serio. No, las letras hablan sobre matar sirenas o cosas. Que después es lo que decíamos que las agarró bad metal, ¿no? Para hacer otra cosa más. Salió también un single con todo este anuncio, que es uno de los temas que va a estar en el disco de ese death album 4. El tema se llama Aortic Desecuration. Tiene un lyric video que la acompaña, lo estuve bichando hoy. Y nada, es una letra que te muestra distintas formas de morir, básicamente. De que todos nos vamos a morir y las formas que podemos morir. Así que está muy divertido. Así que nada, va a estar interesante. Yo, vos sabés que tengo que... Le debo una repasada a esa serie porque miré algunos capítulos sueltos y nunca la seguí. Es muy linda. Yo me la vi de principio a fin y cada tanto me veo algún capítulo porque es muy divertida. Tiene parodias a varias cosas durante toda la serie. En uno de los miembros tiene una banda de hard. No me acuerdo llamar Snake Island o una cosa así. Una banda paralela de hard rock y había un payaso merquero. ¿Vos no te acordás de eso? No, tengo que ver todas estas cosas. Es muy graciosa. Estoy en falta. Aparte sé que es una serie que es relativamente corta porque los capítulos son cortos. O sea, se ve rápido. Cuatro temporadas. Así que bueno, para los fanáticos de esta serie y saga de películas y discos, Metalocalypse Army of the Doomsar, 22 de agosto. Estrena en Blu-ray y digital. Bueno, acá estoy viendo que también va a estar en Amazon Prime y ese tipo de cosas. Así que... ¿Pero Amazon Prime la plataforma de streaming o para alquilarlo? Compra digital y en Amazon Prime Video, dice acá. Así que claro, es para comprar. Yo lo voy a comprar como sea. Vos, muy fanático de la serie. Me reía muchísimo en la serie. O podemos hablar con nuestro proveedor de comparche en el ojo de confianza y también conseguirlo por otros lados. Sí, sí. Siempre se puede. Siempre se puede, siempre se puede. Así que bueno, queríamos traerles esta noticia que es media fresquita. Y la idea es esa. Tener cada tanto así noticias bien rápidas y sin mucho preámbulo ni mucha cosa más. Así que hasta acá llega esta noticia. Y nos veremos en la próxima. Gracias, Brunin, por su tiempo en estos formatos remotos que acá lo agarra el Bruno cuando pinte. Tipo, vamos a hablar, dale, ya, pimba, pum. Es la idea, es la idea. Nos vemos en la próxima, gente. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!